No todo el mundo entrega su tiempo y arriesga su salud para cuidarla de otros. Lo hacen más de 140 estudiantes de ciencias médicas y especialidades tecnológicas afines, ante el llamado de la Federación Estudiantil Universitaria. Desde el mes de febrero estamos acá, gran parte de nosotros se trabaja y se trabaja duro, pero lo hacemos con la total responsabilidad, dado que este centro de aislamiento de nuestra universidad se lleva a cabo por estudiantes, solamente tenemos un profesor al frente. De domingo a domingo, desde que entra, valorando todo el trabajo de los pacientes, los positivos, los ingresos, el sistema administrativo, la alimentación, todo, todo es una gran maquinaria que no puede parar. Me ha marcado porque desde el primer momento que he estado aquí he visto que representa un gran sacrificio. Entre la mensajería, la gestión de capacidades, también como pantristas de sospechosos con síntomas, emplean la semana de servicio en brigadas que alternan con estudios a distancia. Algo muy bueno este año y han sido todos los cursos virtuales que nos ha preparado el departamento de docencia de la universidad con el movimiento del consejo científico de la universidad, donde hemos mantenido activamente en todos los foros, los concursos, hemos tenido cursos de pediatría, de ginecología nacionales. Han dividido su periodo vacacional, van a tener cuatro semanas de vacaciones, se han dividido en dos para garantizar los que están en actividades de pesquisa, la pesquisa comunitaria que tanto necesitamos, y los que están en los centros de aislamiento también de esa misma manera para poder garantizar la continuidad de la atención médica. Practicando desde la academia los principios humanistas que caracterizan la formación de los profesionales de la salud en Cuba en medio de una emergencia nacional. Hubo un momento en que hubo una trata de un círculo infantil que dio positiva, y aquí se nos llenaron las guaguas con los niños y sus mamás, y verdaderamente es triste ver cuando esos niños entran, pero más triste es ver cuando dan positivo y se van. Bien lo saben Milenia y su compañera, que antes auxiliares de limpieza en el docente comparten con los muchachos ahora en el centro de aislamiento. Los estudiantes son muy esforzados, son muy esforzados, ellos siempre están dispuestos, uno le dice esta tarea y ellos lo van rápido y la cumplen, ellos siempre están dispuestos. Hemos hecho un equipo muy bueno de trabajo, y hasta ahora se ha logrado un buen intercambio, y una buena solución de cada uno de los problemas que enfrentamos día a día, aquí en el centro. Las universidades dentro de sus funciones también tienen el impacto social y su contribución a la sociedad, y yo creo que esta epidemia, dentro de las pocas cosas que pudiera contribuir precisamente es a la unidad y a incorporar más. Este es el momento que nos ha tocado enfrentar, y lo estamos enfrentando con todo, porque yo sé que vamos a vencer esta gran pandemia. Ismari Barcia, Notisur. No, 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 no Gracias.